Música Buenas tardes, les habla el señor Cactasia Hoy les traigo un tema que también ya muchos me han pedido Que es hablar acerca de las plagas de nuestros cactus y suculentas En este video les voy a explicar los diferentes tipos de plagas Y voy a darles algunos consejos de cómo resolver ese problema En primer lugar tenemos a los gusanos blancos Son los gusanos de suelo Les cuento algo que yo hace tiempo tenía unos cactus Y los tenía sembrados en el suelo Después de que ya pasó un tiempo Decidí sacar esos cactus del suelo y pasarlos a macetas Pero me llevé la sorpresa de que en la parte de abajo tenían gusanos Y tristemente se me murieron todos No había solución, no los pude rescatar Las larvas que comen las raíces son muy difíciles de detectar Y combatir para macetas Tienen que comprar un sustrato en sacos limpios Y en el suelo aplicar un insecticida para suelo También en el momento del trasplante se pueden ver estos gusanos Así que hay que tener mucho cuidado Otra plaga son las famosas orugas Son las orugas Existen multitud de larvas, de insectos que pueden dañar las plantas suculentas Los de acción aérea suelen actuar de noche No les gusta el sol, la luz solar Tienen que rociar las plantas con algún insecticida Por ejemplo, los productos para cochinillas También matan a las orugas Así que es muy recomendable también vigilar Y proteger a nuestros cactus de esas orugas Otra plaga también que es muy común es la mosca blanca Se da principalmente en las plantas de hojas Y no es nada frecuente en los cactus Pero eso no quiere decir que no puede llegar a atacar nuestros cactus Así que también normalmente las moscas blancas atacan en las opuntias Por ejemplo, la opuntia ficus indica Que aquí en México se le conoce como el nopal También otra plaga que nos debemos cuidar son los nematodos Son gusanos microscópicos que afectan a las raíces Provocando unos bultos característicos Se puede intentar controlar extrayendo la planta Recortando sus raíces que se vean afectadas Y volviendo a plantarlo en un sustrato nuevo en tierra limpia También hay que tener ojo con los altamontes Gracias a la capacidad que tienen de volar, de saltar En cualquier momento podrían devorar nuestras plantas También pueden combatir los altamontes Hay a veces altamontes tercos que no se quieren ir Y hay que utilizar un producto Pero no es muy común Pero si ustedes sufren de saltamontes Ya sea espantarlos o si no se quieren ir Van a tener que utilizar un producto para matarlos También lo más común La plaga más común que son los pulgones Los pulgones son raros en las plantas crasas Pero por lo general aparece en las plantas suculentas de hojas En forma de roseta Que también es muy común los pulgones Hay que checar también cuando compremos el cactus Que no tenga ningún tipo de pulgón Tienen que vigilar esas plantas que tengan en forma de rosetas Se elimina fácilmente con insecticidas Esa plaga no da mucha batalla Otra plaga son los caracoles y las babosas Aparecen con las lluvias o el riego Y a veces por las noches Prefieren las zonas jóvenes de los cactus O los brotes tiernos de las suculentas Hay que tener cuidado Una forma ecológica Es matarlos Matar los caracoles Es poniendo recipientes de cerveza Que atraen a los caracoles y las babosas Y esa es una forma ecológica de eliminarlos Poniendo cerca de sus cactus Latas o envases llenos de cerveza En la mañana siguiente ya van a amanecer muertos Por último tenemos los ácaros La famosa araña roja Los ácaros son difíciles de ver a simple vista Producen con sus picaduras un aspecto plomizo, apagado Manchas marrones y amarillas Si alguna vez vemos en nuestros cactus manchas amarillas Es posible que sea víctima de la araña roja Así que hay que checar también eso También se pueden detectar con las finas telarañas Que dejan en las espinas de los cactus A veces nosotros vemos en las espinas de nuestros cactus Pequeñas telarañas Ese puede ser una prueba de la plaga de esta araña Así que también hay que combatir Les recomiendo que para todas Algunas plagas La mayoría de las plagas Utilicen fungicidas Porque normalmente los insecticidas no sirven para todas las plagas Hay plagas que resisten O también pueden ir a un vivero y preguntar Cómo combaten ellos las plagas Y ellos les van a dar un producto o unos consejos Y bueno amigos Es esto lo que les quería decir Dar información acerca de estas plagas Hay que tener mucho ojo Cuando compremos nuestras plantas en los viveros Así no van a ser víctimas De la triste muerte de su planta Así que hay que checar Si les gustó el video Me podrían ayudar dándole like Pulgar arriba Compartir el video Si conocen a alguien que tenga este problema Para que se informe un poco Suscribirse al canal Si es que son nuevos y aún no lo han hecho Seguirme en mis redes sociales Que es mi página de Facebook E Instagram Los urls están abajo en la descripción del video Suscribirse No olviden Es importante suscribirse Para que les llegue cada notificación También es importante Que activen la campana de notificaciones Tienen que activar esa campana Para que la notifiquen Cada vez que yo suba un nuevo video Porque no sé qué está pasando con YouTube Que no notifica Cada vez que suba un video Y no olviden Recomendar este canal Pasárselo a sus amigos Y bueno amigos Yo soy el señor Cactácea Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!